En este registro de los desarrolladores, presentaremos las mejoras a los movimientos del personaje al estar contra una pared. Antes, cuando los personajes realizaban ciertos movimientos contra una pared, era posible que hubiera efectos irregulares, como que las armas atravesaran la pared. Por lo tanto, en la nueva versión, hemos mejorado este aspecto del juego. Antes, los personajes a veces quedaban atorados en las paredes al arrastrarse, y no podían moverse al estar contra ellas. Cuando el personaje se atoraba en la pared, se reproducía la animación de arrastrarse y las armas atravesaban las paredes. Estas situaciones perjudicaban la experiencia de juego. Por eso, realizamos mejoras para solucionar estos problemas. Ahora, los personajes pueden desplazarse con fluidez contra las paredes en el juego, sin quedar atorados, y la animación cambia según la velocidad y la dirección de la acción. Así, se evita llamar la atención de los enemigos, a causa de sonidos inesperados o errores en la animación de las armas. Así mismo, mejoramos la animación de los personajes que llevan armas al estar contra paredes. Ahora, cuando lo hagan, solo si miran hacia arriba o hacia abajo, la animación cambiará según el movimiento. Además, la animación de cambio de armas no se mostrará cuando la visión esté al mismo nivel del horizonte. Con estas mejoras, pretendemos evitar situaciones que provoquen que las armas atraviesen paredes al mirar hacia arriba o hacia abajo mientras se cambia de arma. Por último, mejoramos los efectos de sonidos al saltar en paracaídas. Ahora, los sonidos son más realistas y te permiten determinar la ubicación de los enemigos con más precisión. Además, añadimos una visualización sonora a los segundos saltos. Ahora, en la rueda de sonido, verás indicadores de movimiento de enemigos en el aire para que puedas eliminarlos con más facilidad. Y así termina el registro de los desarrolladores. Si tienes nuevas ideas, háznoslas saber en los comentarios. Winner, winner, chicken dinner. Hasta la próxima.